Uno de los mejores futbolistas centroamericanos que se encuentran en Europa, es sin lugar a dudas el guardameta Tico Keylor Navas. Navas llegó al Real Madrid en el 2014 al término de la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde el guardameta fue fundamental para que los Ticos llegaran hasta los cuartos de final. Te presentamos 7 datos que seguramente desconocías de la vida del portero costarricense, desde complicados momentos en su infancia hasta su actual vida junto con su esposa y sus hijos en Madrid. Vivió con sus abuelos cuando sus padres se fueron a Estados Unidos, los padres de Keylor Navas, Sandra Gamboa y Freddy Navas, dejaron a sus hijos con sus abuelos luego de irse a Estados Unidos en busca del sueño americano debido a que se encontraban con problemas económicos y que no le daban una buena vida a Keylor y su hermana Kaylin. En una entrevista, la madre del futbolista confesó que no fue una decisión sencilla, sobre todo, porque el portero solo contaba con 4 años de edad. 2. Rechazado por Racing de Avellaneda Keylor Navas Navas fue rechazado en varias ocasiones por algunos equipos. Primero fue el caso de Pérez Celedón, club de su ciudad. El argumento por el que no lo aceptaron es que era muy pequeño para poder ser portero. Otro de los clubes que no quiso fichar a Navas, fue el Racing de Avellaneda de Caruso Lombardi en el 2010. Ese mismo año, Navas logró el sueño europeo al encontrar equipo en España. Su primer equipo en Europa fue el Albacete en el verano del 2010. El guardameta costarricense firmó por tres años con el Albacete de la Segunda División de España. Jugó 36 de los 42 partidos como titular, sin embargo, su equipo sufrió el descenso y por ello optó por irse al Levante. 4. Conoció a su esposa en una congregación cristiana a finales del 2008. Keylor conoció a Andrea Salas en una congregación evangélica de la ciudad costarricense de Santa Ana. Ambos acudían a dicho lugar los lunes y martes de cada semana. A pesar de ello no fue amor a primera vista y Navas tuvo que conquistarla a través de la hija de Salas. En diciembre del 2009, contrajo nupcias con Salas en una ceremonia religiosa a la que acuraron 250 personas. Ahora ambos viven en Madrid con la hija de Andrea Salas, Daniela, así como el progenitor de la pareja, Mateo, ampliar Real Madrid 5. Su historia fue llevada al cine a finales del 2017, se estrenó en Costa Rica una película que detalla la vida del guardameta del Real Madrid, y que se tituló, Hombre de Fe. En la película, Navas no protagoniza su personaje y solo aparece en algunos cameos del documental. 7. Cosas que no conocías de Keylor Navas El guardameta tico del Real Madrid se ha afianzado como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, hay algunas cosas que seguro no conocías del arquero. 6. Iba a clases de bachata cuando jugó en el Levante El exjugador del Levante y compañero de Keylor Navas en dicha institución, Juan Fran García, reveló uno de los hobbies del arquero. En una entrevista con El Chiringuito, Juan Fran admitió que iba a clases de bachata junto con el guardameta. 7. Portero y estilista En un vídeo del Real Madrid, el guardameta de los merengues demostró sus dotes como estilista al cortarle el pelo a Isco Alarcón. Cabe destacar que una de las hermanas del arquero es estilista profesional e incluso tiene su propio spa. ¡Suscríbete al canal!